Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer, como haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos me están matando Ay mujer, que fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Donde se pasan tus sabores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Abres tus gracias Amparo Y Ay 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 Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 Ella despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería y empapada en llanto ella juró que esperaría miles de lunas pasaron y siempre ella estaba en el muelle esperando muchas tardes se anidaron se anidaron en su pelo y en sus labios ¡Gracias! 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 Te lloré todo un río, ahora llórame un mar Ya no me busques, ya es muy tarde Ya tengo otro amor, una chula sirena Que nada en mi piel, yo te perdono, no hay rencores Solo los dolores, mi alma está arañada Llora el suelo mojado, no es justo, no bebes Pero este mundo ya giró, y ahora te tocó perder Bebe, te lloré todo un río Bebe, te lloré a reventar Oh no, 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 no tienes corazón Oh, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río, ahora llórame un mar Perdón que yo te lloré, perdón que no te vuelvo a amar Oh no, 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 no te vuelvo a amar Verdad que en mi río te lloré, verdad que no te vuelvo a amar Oh no, 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 no dude No, no, no te vuelvo a amar Perdón que en mi río te lloré, verdad que no te vuelvo a amar Llórame, llórame, llórame Amén. Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Canta que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás Junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los vístidos Y vuela cerca del sol A que sientas lo que es dolor Ay mujer Ay mujer Qué fácil eres Abres tus alitas Con los músculos de colores Y no regreses a un lado En los míos Canta losatory Mariposa de amor Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regresó Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor, que tengas suerte en tu vida Ay, 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 ay dolor, yo te lloré todo un río Ay, 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 ay amor, tú te me vas a volar Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel Que dolor, hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que nos hieren de verdad Ay, ay, ay Y hay engaños que por años ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la piel Dibujadas Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Hay engaños que por años ocultaron la verdad Hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad En un mundo tan irreal no sé qué creer Sé que tú eres mi amor, mi deseo y amor Sé que tú eres mi verdad Sé que tú eres mi verdad Sé que tú eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Tú eres toda mi vida Tú eres toda mi verdad Tú eres la luz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Tú eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado En un bar Desesperado En el olvido Amor Estoy ahogado En un bar Sé que te buscan Demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor Nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Abre un poco el corazón Estoy ahogado Estoy ahogado Estoy ahogado En un bar Estoy ahogado Voy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado En un bar Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar Aquí me tiene Embriagado Llorando de rabia En un bar Brindando por su amor Aquí me tiene Bien clavado Bebiendo tequila Pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Voy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado En un bar No, 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 no No, 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 no Eres inevitable, amor, casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré, soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor Clandestino, amarte, amarte, amor No, 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 no Mi amor clandestino, en el silencio o el dolor Se nos cae todo el cielo despear Eres inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo despear Clandestino El universo conspiró, inevitable corazón Clandestino Llorando en tu mar Inevitable, inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo despear Clandestino Clandestino Hace tanto Hace tanto que yo esperaba el viento, amor Se nos cae todo el cielo despear Y amor, ya no te engañes No te engañes, no te viendas, corazón Se nos cae todo el cielo despear El amor El amor El amor El amor El amor El amor Era un mundo de ilusión Yo estaba desahuciada Yo estaba abandonada Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay, amor Tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Ay, amor, eres mi bendición, eres mi bendición, eres mi sol Que cura el corazón Que cura el frío Y apareciste con tu luz No me abandones No, nunca mi amor Gloria a los dos Tú eres tú, tú eres mi amor, tú eres mi amor, tú eres mi corazón Tú eres mi amor, tú eres mi bendición Moriré sano a tu lado, con tu luz Moriré sano a tu lado, eres gloria y bendición Eres tú mi religión, eres tú mi bendición Eres tú mi eternidad y esta eres salvación No tenía nada y hoy te tengo con la gloria, con la gloria, con la gloria Amor, 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 amor Amor, amor Amor, 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 amor No te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te vas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Conmigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada Medias Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti Eso no te pega a ti No te vas No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos No me digas que no Gracias por ver el video. 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 Gracias.